The Rosary Room es fiesta, The Rosary Room es alegría, The Rosary Room es amistad, The Rosary Room es fe, The Rosary Room no tiene edad, es para toda la familia, Rosary Room es para decirle al mundo que creemos, sábado 5 de mayo 6 y 30 de la tarde, desde las palmas hasta el cable, adquiere tu kit, te esperamos, creo en Dios, creo en María.